Los influencers seguirán marcando tendencias en redes sociales. Esta figura está muy consolidada, pero sigue teniendo varias caras. ¿Cómo las empresas los incluyen dentro de sus estrategias de medios pagados? ¿Y cómo son capaces de gestionarlos también desde el punto de vista orgánico? Es cierto que los influencers más mediáticos han perdido algo de confianza y credibilidad, pero son óptimos vehículos para generar alcance. Siguen siendo una excelente estrategia encontrar micro-influencers para ayudarles a crecer. Las redes sociales y el UGC, contenido generado por el usuario, siempre la ayuda de la mano. Pero ahora la facilidad, la calidad de los mismos y el descubrimiento por algoritmo están dándole aún más importancia. Además, vivimos un momento en el que las aplicaciones están creciendo para convertirse en superaplicaciones, como TikTok y sus funcionalidades de comercio electrónico, o las ideas de Elon Musk de que X sirva para generar pagos instantáneos en tu usuario.